El día de ayer estuve investigando en Facebook y encontré algo fuera de lo normal Eso no era Fuera de broma, ayer paseo por un grupo de Bloodstrike y vaya la truya que se estaba armando Llegó a una publicación de este usuario que se llama MétricaF84 Dijo unas tranquilas palabras sobre una posible actualización gráfica en los gráficos de Bloodstrike Y una remasterización de sus mapas Y claro, yo dije, no va, aprovecha el bug, pero no miré los comentarios Y cuando los miré, dije, bueno, esta es la man, esta que tira fuego Eric Johan dijo, bro, no te ilusiones, ese juego es de las mismas empresas de NETIS Se llama Knife Out Y de ahí sacaron el mapa que está en Bloodstrike, solo que más modificado para gama baja Con lo cual Fernando Lainez le respondió, juegas FF, no tienes derecho a opinar Bueno, eso pasó y muchas cosas más Pero lo importante es que yo dije, que raro, bueno, esta información no es original Y no tenemos una gran revelancia aparte de lo que sería haciendo futuras actualizaciones de Bloodstrike Así que dije, bueno, hay que desmentirlo y decidí descargar Knife Out O como se diga Y bueno, después de pasar una hora, por fin creé mi personaje y no me quedo nada más ¿Qué opinan ustedes? Y una vez dentro me dio una gran sorpresa Y es que habían Cinco mapas, loco Habían cinco mapas Y yo no quería pasar una hora de mi vida escuchando monas chinas Así que en un acto de fe, solamente leí cualquier mapa random y me fui Y vaya sorpresa la que me topé porque el mapa era demasiado grande Y cuando digo grande es porque era demasiado grande Después de pasar varios minutos jugando me di cuenta de algo Ya que estaba jugando en tercera persona y el video que subieron estaba en primera persona Así que decidí preguntarles a ustedes si han jugado este juego Y han encontrado la estructura que sale en Bloodstrike Y si lo han encontrado pues lo pueden comentar Una vez dicho eso, también me puse a pensar sobre el futuro de Bloodstrike Ya que un juego bien hecho como este, lo que sería Knife Out, en mi opinión Tiene muy buenas mecánicas, tiene muy buen funcionamiento, tiene muy buen mapa Y está en el fracaso Bueno, está en el fracaso Porque tiene muy buenas descargas pero tiene muy bajas calificaciones Entonces, ¿qué me da a entender eso? Falta de eventos Porque exactamente entré y no había ningún evento Solamente estaba en la temporada 32 Y el pase de batalla algo aburridito Pero bueno, nada fuera de otro mundo Así que fue tanto lo triste que estaba que decidí salirme del juego Se mamó Y chicos, en resumen, todavía no tenemos suficientes pruebas Para decir que es verdad acerca de la actualización Y tampoco no tenemos mucha confidencia acerca de que es mentira Y bueno, por mientras, solamente nos queda disfrutar de lo que vendría siendo Bloodstrike Y darle mucho apoyo a ustedes Si pueden recargar, pues recarguen sus par de oros Para que compren sus skins todas llamativas Porque yo siento que las skins de Bloodstrike Son una de las mejores skins En lo que sería en el área del gaming En Mobile Porque así apoyamos al juego Traen más eventos Traen más actualizaciones Y posiblemente Bloodstrike Se posicione en un muy buen top En lo que vendría siendo una Play Store Y la comunidad se haga más grande Y chicos, recuerden que siempre lo dejo con un gameplay super épico Y sin nada más que decirles Nos vemos Chao No, loco Yo pensé que estaba cayendo solo aquí Y tengo uno Tengo uno, tengo uno, loco Chicos, recuerden que estoy en Rango Leyenda Y esta madre está muy fea, loco Esta madre está muy fea, loco Solo perdiendo puntos pasos Y miren, miren lo que les digo Solo tengo una pinche cal Y una ¿Cómo se llama esta arma? No me recuerdo cómo se llama Pero lo que pasa es que el lado tiene en el pecho Uy, bro Mira Uy, bro Es que soy Es que soy Pro Player Bueno, si no Si ustedes no han visto mis videos de consejo Les recomiendo que lo vayan a ver Porque están demasiado cínticos Aparte con muy buenos consejos Tipto y clases también Y entonces Les recomiendo que vayan a mirar mis videos Ya que me ayudarían también A traer más contenido al canal Creo que acá hay uno, gente Sí, sí Acá hay uno Acá hay uno Fijo, acá hay un amen Aquí está, aquí está, miren ¿No? What the fuck? ¿Dónde está? Pero a ver Lo voy a hacer por aquí Para ver No, me da creo A ver, se tiró Uy, no, men Se me la dio el teléfono Se me la dio el teléfono Bien feo No me da creo Pero casi me mata un poxito En una ruina, loco Men, creo que me confundí Creo que esta es mi cuenta secundaria Sí, es que yo tengo dos cuentas Tengo mi cuenta secundaria Donde tengo full skin Esto es a madre bien macizo Y tengo mi cuenta principal Con la que hago videos La única diferencia De que mi cuenta principal Está en Asia Y por eso casi no la utilizo Ahí puede designar una Ok, ok Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente de chicos A ver, a ver Vamos a meternos de una Y le vamos a volar una granadita, bro Una granadita No mames No, va ¿Qué hiciste? Ay, aquí lo tengo atrás Lo tengo atrás, bro Lo reviento Uy, qué buena No me la creo What the fuck? Ay, vale Que tengo una atrás, men Tenía una atrás Lo que es que soy Tontísimo, loco No me hayas fijado Que tiene una atrás Es que ese man Se queda un fleaje Oh, brother No sé No lo miré, bro No lo miré Siéntoles sincero No lo miré No sé si ustedes Lo miraron Porque yo no Bueno Va a tocar caer De vuelta a mí Lo único mal es que no tengo Ninguna arma Loco No sé dónde caer Creo que lo más conveniente Sería caer en un lugar Donde morí O no sé, loco ¿Qué opinan ustedes? Yo, bueno Yo voy a caer Donde morí Últimamente Lo que tenga miedo A morir Que no nazca Dinero No me sé Lo que sigue A ver Aquí está Aquí está Aquí está Vale, listo Uy No me la creo Se llevaron mi arma Loco Dios mío Cómo hemos llegado Hasta qué circunstancia Hemos llegado Que hasta las armas Se roban Loco A ver Ok, ok No escucho disparos Pero lejos No deben estar Y ahí está El señor gallo Que me está chingando El video Gracias señor gallo Por aparecer en mi video Y a ver No sé dónde está Loco Creo que por aquí No debe estar lejos No debe estar lejos Listo Bro ¿Dónde está bro? Ok No, mira a nadie Loco A ver Voy a mandar A traer un drone Y ahí Un chingo de gente Loco Fuck, man A ver A ver A ver Que yo esta madre Del mapa No lo sé controlar Brother Se me hace difícil Controlar el mapa Ya cae uno Muerto A ella cae otro Pero Creo que hay más gente Aquí cerca de mí Si, si afirma Tío Hay más gente Cerca de mí Me cubro un poquito A ver Listo, 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 listo No lo veo Creo que están disparando Entre ellos Y no a mí Y yo como tonto Escondiéndome A ver bro Aquí está, aquí está Mirenlo Mirenlo What the fuck Me quedo volando en el aire A ver Le descargo el arma No me la creo bro No me la creo bro No mames No va a ser asuntísimo Loco A ver, a ver Me sano, me sano Loco Me sano No me la creo bro No Mirenlo